Y justamente la familia de Pastora Capa está pidiendo justicia ante esta situación. Su celular se ha apagado y toda la noche hemos buscado. En medio de lágrimas y pedidos de justicia, familiares de Pastora Capa siguieron el levantamiento del cadáver de la nueva víctima de feminicidio en el Alto. Toda la noche hemos buscado, ayer a las 4 o 5 de la tarde a salir, dice, le ha llamado un hombre, tráemelo medicina, quiero medicina, y ella ha ido a entregar medicina y de ahí se ha desaparecido. Hay signos de violencia en diferentes partes del cuerpo. La policía logró aprehender al presunto autor de la muerte. Se trata de su esposo, quien fue conducido a celdas policiales. Su marido llega del camión y directamente las policías se lo llevaron. Ese no es justo. Por lo menos debería verle a su cuerpo dónde está y declarar qué ha pasado, cómo todo. Pastora era comerciante de medicina tradicional, dejó cuatro hijos en la orfandad. La policía tiene la hipótesis de que la estangularon siete horas antes de la intervención policial.